Almeida Producciones, una empresa líder en comunicaciones. Un concierto imperdible. Info y palco, 310-385-2812, preventa 15.000, precio final 20.000. Invita, Harry Eventos, Caicedo Moda, DJ Invitado, DJ W, patrocina Ron Viejo de Caldas. Este próximo sábado 17 de noviembre en Santander de Quilichao se estará realizando un importante concierto. Estamos en estos momentos con Iván Caicedo y con Harry Mosquera, organizadores de este evento, para darles a conocer cómo se llevará a cabo su realización. Bueno, Harry, comentémosle a la comunidad acerca de este importante concierto que se va a estar realizando en Santander de Quilichao. Para invitarlo este sábado 17 de noviembre a este gran concierto, por primera vez, porque está Isla Bonita, desde Puerto Rico, porque está muy reconocida. Y pues, como siempre, queremos lo mejor para ustedes, con Iván Caicedo en mi persona. Bueno, Caicedo, ¿por qué no le comentamos a la comunidad en general en dónde se va a estar realizando este concierto? El concierto se va a realizar en el Centro de Eventos Giovanna Mina, donde vamos a instalar una carpa gigante para brindarle una comodidad muy especial al público, donde vamos a instalar palco general, pista de baile. Va a ser algo muy cómodo y agradable para el público. Harry, hablemos acerca de la venta de boletería. ¿Cuáles son esos puntos en los cuales las personas ya pueden adquirir su boletería? Eso, la boletería está disponible en el público en Caicedo, Moa y Almacenes Índigo. Esos puntos de venta, en preventa están 15 mil y en taquilla un precio de 20 mil, o sea que para que aprovechen la preventa. Caicedo, ¿cómo se está manejando el tema de los palcos? Porque tenemos entendido que ya hay unos palcos en los cuales las personas pueden acceder. ¿Cómo se maneja este tema? El tema de los palcos tiene un valor de 400 mil pesitos para 10 personas, la cual trae una botella de ron o una botella de aguardiente y tres pasantes, Almeida. Hay algo que hay que preguntar y es que en días pasados se llevó a cabo un concierto en Joan Amin. ¿Ustedes tuvieron algo que ver con ese concierto? ¿Por qué lo pregunto? Porque fue un concierto que dejó un sinsabor en la comunidad quilichagüeña. ¿Ustedes tuvieron algo que ver con ese concierto? No, no fuimos partícipes de ese evento. Caicedo, Moa y Harry Vento somos personas de aquí del pueblo conocidas y siempre queremos lo mejor para el pueblo, ¿no? Y no tenemos nada que ver en ese evento. Bueno, Caicedo, ¿por qué las personas no se pueden perder ese gran concierto en Santander de Quilichao? Almeida, el primer motivo para que la gente no se pierda este concierto de Isla Bonita es un concierto de talla internacional, que por primera vez Isla Bonita estará aquí en Santander de Quilichao. Y quiero resaltarle al público que los conciertos de nosotros tienen sello de garantía de Harry Vento y Caicedo Moda. Bueno, Harry, finalicemos invitando a toda la comunidad para que existe este gran concierto que se va a estar realizando en Santander de Quilichao. Bueno, pueblo quilichagüeño, ¿no? Ya saben, este 17 de noviembre, gran concierto en Casa de Antoño Anamina, ¿no? A lo esperamos para que gocemos, la pasemos rico. Recuerden que Punte de Ente en Caicedo Moda e Índigo, la boletería. A lo esperamos. Esa es la cordial invitación que se hace por parte de Harry Vento y Caicedo Moda. Ya lo sabe, este próximo 17 de noviembre, por primera vez, en Santander de Quilichao, estará la orquesta Isla Bonita para el deleite de todos los quilichagüeños. CNC, Noticias Cauca.